Algunos niños resultaron heridos al escuchar los disparos y salir a ver qué estaba ocurriendo. Entonces, tiene que haber protocolos en donde cuando haya una situación como esta sepan qué hacer maestros, niñas y niños en cuanto a la protección y no salir a ver qué está ocurriendo. Los protocolos también pueden ser algo que salve vidas y heridos. Un tema muy importante es, y lo estamos haciendo en la capacitación magisterial, la educación personalizada. Las maestras y los maestros cada vez más tienen que ver que no están educando a un grupo, no son maestros frente a grupos, son maestros frente a personas. Entonces, tienen que tener todo el desarrollo de sus habilidades para poder comunicarse, identificar y darle un tratamiento personalizado a cada niña y niño. Un tema importante que está por incluirse en los planes y programas de la educación normal personal, es que también el normalista tenga conocimientos básicos de psicología, precisamente para desarrollar esta educación personalizada. En las escuelas tendremos que fortalecer también con apoyo psicológico para que los maestros y las maestras tengan este apoyo y lo vamos a hacer a través de servicio social, ya que se presta el servicio social y el servicio profesional en las universidades y una forma socialmente muy útil sería que lo hiciesen en las escuelas.